Familiares y amigos velaron los restos de Maura Carolina Gaitán, quien murió ahogada debido a las fuertes lluvias que azotaron el fin de semana tras ser arrastradas hasta un desagüe en donde quedó atrapada y perdió la vida. Vecinos comentan que la joven de 24 años se arriesgó a mitad de la tormenta para ofrecer comida. Sí, porque ella andaba avisando unas cruces que estaban vendiendo y cuando ella se quiso pasar el tragante se deslizó. Sí, efectivamente hay una persona fallecida ayer de sexo femenino, de 24 años. El hecho sucedió a eso de la altura de las 7 de la noche. Estaba cayendo una fuerte tormenta cuando ella salió, dicen, y fue arrastrada por la correntada. Y la succionó un tragante. Hasta el momento, esos son los informes, el cadáver fue rescatado por comandos y Cruz Verde. La joven, que es recordada con cariño, deja a dos niños en la orfandad. Sí, deja a dos niños, varoncitos, uno de nueve meses y uno de tres años. Aquí en esta colonia era bien, bien, bien querida, porque aquí ha venido infinidad de gente, infinidad de gente. Han colaborado mucha, mucha gente en todo lo que se ha hecho. Y como les digo, es algo que nadie se esperaba, pero... Las autoridades recordaron que continúa la alerta roja en 42 municipios y naranja en el resto del país, por lo que insisten a la población en que es necesario acatar las indicaciones de protección civil, entre las que se encuentran no arriesgarse a cruzar ante fuertes corrientes de agua producto de las lluvias. Con imágenes de José Delgado, informó para Noticiero Hechos, Rommel Hernández.